El preuniversitario Henry Riff de Santa Cruz del Sur también es parte del debate que sucede por estos días en toda Cuba acerca del Código de las Familias y sobre él conversamos con la profesora Lupe Montiagudo Pérez. Los estudiantes se han ubicado un poco más en lo que es sus derechos como hijos y lo otro que también les preocupa es el tema del matrimonio del mismo sexo. No es fácil la discusión en el amor porque los muchachos están influenciados de su casa, de la comunidad y entonces hoy sabemos que hay 10.000 problemas. Están muy influenciados con la tecnología, con todo lo que aparece en Facebook, que sabemos toda la propaganda que está desarrollándose en Facebook a partir del Código de las Familias. Sin embargo, los estudiantes han hablado muy bien, por ejemplo, de la parte del Código de los abuelos. Porque es que cuando tú ves que los... tú analizas las aulas, no sabes cuántos muchachos los querían los abuelos. Los tienen los abuelos porque los padres han emigrado, porque el padre lo abandonó, porque la madre está enferma, nosotros tenemos casos de esos aquí. Y porque hay quien vive solo con su hermano y tiene miles de dificultades. Y de hecho hay estudiantes que me han preguntado, profe, lo mismo que yo le estoy diciendo aquí en el aula, yo lo puedo decir con circunstricción. Lo puede decir. Entonces, usted abiertamente puede decir lo que quiere en su circunstricción y entonces puede adicionar cualquier cosa, puede eliminar algo de alguno de los artículos, alguno de los incisos de los artículos. De hecho, puede transformar algún artículo, aunque no cambie quizás la idea, porque usted quizás es un problema de redacción que usted crea que hay que... Pero hay que participar, porque esto es primera vez. Ni cuando se hizo el primer código a la familia propia, el otro código a la familia también se discutió así, no. De hecho, no había circunstricción, porque fue en el 75. No existían tampoco los problemas que hay hoy en la sociedad, porque todo el entusiasmo a principios de la revolución. Ya hoy sabemos que nos están fogoneando todos los días en los medios, en la prensa, donde quiera. Y entonces, es otra situación. Y entonces, eso lo que ha demostrado es que la democracia es perfectible y es lo que ha hecho la revolución. María Elena Javier, Televisión Camagüey. Vamos a empezar por el primer concepto.